¿Qué es la transformación digital? Ahora mismo se encuentra toda la sociedad inmersa en una transformación digital, ¿verdad? Donde cada vez más nos volvemos no dependientes, sino que cada día nosotros podemos desarrollar nuestras tareas diarias de una forma más eficiente a partir de la tecnología. Mi día a día en el ministerio comienza desde las 9 y media de la mañana, más o menos 9 de la mañana, donde comenzamos encendiendo estas pantallas que vemos aquí atrás, haciendo una actualización de todos los datos. Posterior a esto, comenzamos con cada uno de los proyectos que tenemos como en un cronograma. Gracias a una colega mía que hizo el programa de Emisión TIC, pude enterarme de esta convocatoria, participé y felizmente fui aceptado para trabajar aquí en el Data TIC. Creo que en el Data TIC encontré esa forma de aplicar todo ese conocimiento teórico que encontré en la academia por mucho tiempo y verlo reflejado en proyectos sociales, de conectividad, de transformación digital, ha sido para mí bastante gratificante. Encontrar como que todo ese conocimiento se aplique para la mejora de decisiones de política pública. Entonces ha sido para mí de verdad muy como, ¿cómo puedo decirlo? Pero con una gran satisfacción recibo todo esto que el Data TIC me ha brindado. Mintic, el futuro digital es de todos.